¿Cuántos empleos generaría esta convocatoria cerrada? 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 Artesano es una alternativa para cambiar como la oferta tradicional del mercado de la restauración en la ciudad de Armenia, ya que uno encuentra siempre los mismos productos, la misma comida chatarra, los mismos almuerzos ejecutivos, la misma carne con papita y un tomate grandote. Entonces la idea es diversificar esto con una alternativa saludable y funcional para potenciar como los beneficios del cuerpo en el consumidor. En el pitch, nosotros cuando yo tuve el acercamiento con los empresarios al principio se notan como los nervios y todo, pero apenas uno comienza a exponer. Es muy bacano porque es su proyecto de vida, entonces todo fluye, los empresarios están pendientes, le lanzan preguntas, lo intentan corchar a uno, pero como uno es lo que uno quiere sacar adelante, siempre funciona bien. Del Fondo Emprendería del Sena espero que me sigan asesorando, ya que es como lo principal, las herramientas que ellos le proporcionan, el acompañamiento y después de esto poder adquirir el apalancamiento que presta el Fondo Emprender. ¡Gracias!